Vamos a entregarnos a la presidencia, a dedo, a dedazo del Banco de España, otra institución tomada por Pedro Sánchez, como hacen todos los tiranos dictadores. Pero a cuenta de esta noticia que hemos compartido con ustedes a lo largo de estos días, les cuento, fíjense, que un economista que denuncia el espolio fiscal a Cataluña va a ocupar un puesto de consejero en el Banco de España. Esto es para comercerías. Este es el de España's roba. Es que es una cosa de verdad, es que es insultante. Es insultante, es que insulta ya la inteligencia. O sea, un ministro, un exministro, ahora presidente del Banco de España. Pero ¿qué independencia va a tener? O sea, es que eso no pasa, eso no pasa ni en un alto ejecutivo de una empresa. No se puede ir a otra empresa, porque si se va a otra empresa del mismo sector y dicen, bueno, pues el bono es que has cobrado en el último año, te lo quito. Porque vas a ir inmediatamente con los mismos conocimientos, con el plan estratégico, a otra empresa. Oiga, y usted lo está haciendo en el gobierno de España y en una institución que tiene que ser independiente. O sea, es que es increíble.